Chen Yue compartió nuevas instantáneas en sus redes sociales. Bai compartió nuevas fotos en sus redes sociales. La actriz Shushudan compartió nuevas fotos en la aplicación Xia Hongshu. El actor Joseph Zeng compartió fotos desde su estancia en Francia por la Semana de la Moda en París. El equipo de Shukai compartió nuevas fotos detrás de escenas para el programa de variedades de Grayscape. La niebla está envuelta y la corriente subterránea está surgiendo para romperse, listo para comenzar la aventura infinita que se ha puesto en marcha. El estudio de la actriz Wang Shatong compartió nueva sesión de fotos. Los atuendos estilo caramelo añaden romance francés al verano, paseando por las calles llenas de energía y libertad. Li compartió nuevas fotos con el mensaje. Todos los días es domingo, quien dijo que estar aturdido no es algo serio. Xiaoxin en la portada de la revista OK. Incómoda con el status quo, no es fácil estar satisfecha. El mundo de Xiaoxin es tan completo y real. Asume la pérdida, visualiza riesgos, pero al mismo tiempo piensa en soluciones. Parece que hay una personita viviendo en su corazón y cuando habla con esa personita es su proceso de encontrar autoconsistencia. Yanxi en la portada de la revista Gracia. Con una chaqueta de cuero negra y un reloj Two Doors en la portada, la forma general es genial y muestra un encanto único. Como actriz, tiene una sobriedad y persistencia únicas. En la actuación se rompió y se sumergió en los personajes y los retrató con facilidad. Mientras libera, también absorbe activamente los nutrientes. Ella tiene su propio juicio, volando en el cielo más amplio. Este es también un sueño que constantemente teje a través del drama. Han Yin Yin estuvo presente para la transmisión en vivo de la marca Lancome. La luz flotante fluye, el rubor llena el aire. Con un toque de blanco describe el vigor y la vitalidad del verano. El drama Back From The Brink ha llegado a su final. Y los actores protagonistas han compartido viajas instantáneas en sus redes. Hu Min Hao dijo, la cuenta regresiva está en marcha para la persecución. De hecho, no he estado persiguiendo dramas contigo durante tanto tiempo, pero tú has estado conmigo. Gracias a todos. Sí mismo, Chu Yeh compartió fotos viejas durante la grabación del drama Back From The Brink. Los actores Dylan Wang, Bai Lu, Angela Baby, Kai Shukun, Fan Chen Chen, vestidos con uniformes escolares tailandeses para la grabación del programa de variedades en ese país. ¡Veimos al video! ¡Veimos al video! ¡Veimos al video! ¡Adiós! ¡Veimos al video!